Cungumbia Una miradita, dame por favor Si tú no me miras, me consumo ya Una miradita, dame por favor Si tú no me miras, me consumo ya Mírame, besame Mírame, bate más Mírame, besame Mírame, bate más Acércate chiquilla, acércate más y más Para yo mirarme en tus lindos ojos Acércate chiquilla, acércate más y más Para yo mirarme en tus lindos ojos Mírame, besame Mírame, bate más Mírame, besame Mírame, bate más Una miradita, hubo entre los dos Luego un besito y nació el amor Una miradita, hubo entre los dos Luego un besito y nació el amor Mírame, besame Mírame, mírame, bate más Mírame, besame Mírame, bate más Mírame, bate más Una miradita, hubo entre los dos Una miradita, hubo entre los dos Luego un besito y nació el amor Mírame, besame Mírame, bate más Mírame, besame Mírame, besame Mírame, bate más Mírame, bate más Mírame, bate más Mírame, bate más